Bueno, vamos a hacer un recorrido por Leo Medina Como estábamos, estamos en paleta, bien, un relato por Leo Medina Por ejemplo, es un hermano de él, una hermana De todo mundo, ¿está bien? Por eso no por acá, pues, de Miguel Montoya Llegalo a Miguel Medina Bueno, vamos a hacer un recorrido por Leo Medina Pues, por ahí, se va, hasta la semana Que se está, que se va Bueno A la izquierda, la camina, el Paco, un corrito, un corrito Paco, tienes educación, para mi, con paparrío Y me diga, se ha tejido, trae por qué de todo fino Y la verdad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad No, porque es de Nueva York, piense en que no me ha traído Porque yo no me olvido, porque está aquí en la izquierda Para salir adelante, darse su rujo a estar Pues, pues, que me comenzó a meterme a durar trabajo Cuenta con sus cuatro hermanos con el estado de arte A llevarse a Nueva Medina que es un rey para toda madre Él le dijo un recadito que pronto va a visitar Para empezar a visitar que la mujer no parte No, porque es de Nueva Medina que es un rey para empezar a visitar Los compadre, los compadre, los barrones de Turamén Y los cinco milagros que también se ganarán Los maestros y legados con Pablo Celestán Y como dice Pablo Poterí, un poco río A todos sus camaradas lo recuerda conmigo Y también para mis primos que contigo estarán tío Y muchos hermanos acá y los vemos en el sitio Y a todos sus camaradas lo recuerda con cariño Si ahora mismo dirá bueno Cuando el niño comenzó a dar sus primeros pasos A volver a ser rero por Pablo a su lado Y a todos sus camaradas lo recuerda con cariño ¡Valeo, saludos!